John tiene nuevas actividades y es que básicamente aparte de verlo promocionar el fan meeting de Talai para el 22 de septiembre en donde él enfatizó que va a tener actividades tanto de canto como de baile para acompañar de esta manera al artista pues quiero decirles que no es todo de su parte de hecho sobre su nuevo proyecto My Stood Board pues yo ya les había venido diciendo que ellos estaban en workshops tanto la pareja principal como John y Poon sobre justamente la química salió un pequeño detrás de escena en donde vemos ya pues las interpretaciones en John y Poon como pareja cabe la pena decir que estos dos tienen mucho feeling el uno con el otro la gente se quedó muy sorprendida de la facilidad con la que John tiene esta vinculación pero no es el único de hecho alguien que nos dejó así tiesas fue la pareja principal John y pues Booth y es que por un lado John es una persona extremadamente guapa los fans se sienten muy felices de que le vayan a dar un protagónico a relativamente la generación nueva y pues qué decir con el detrás de escena con esta parejita ellos estaban en todas las ondas del amor que se puedan imaginar algo que hace ver que esta serie promete recordemos que Maya Sturbor proviene de una serie considerada un bestseller dentro de Tailandia por lo cual nosotros les informaremos todo al respecto ahora hablemos de Smart y es que todo el mundo se quedó súper sorprendido con la comunicación que hizo John Entertainment y sí mis cielas aquí la empresa anunció el cierre de todas sus actividades como una compañía de entretenimiento ellos mencionaron que sus artistas incluyendo Smart van a ser trasladados a una nueva empresa llamada Grand Ivory y pues esta tiene la finalidad de promocionarlos de manera nacional e internacional y tiene muchas más capacidades de las que tenía Yoma en un principio ellos mencionaron que agradecían muchísimo el tiempo de trabajo con los chicos y que de ahora en adelante estas redes se van a cerrar y pues obviamente en cuanto al trabajo de los artistas será notificado por la nueva empresa llamada Ivory y pues sí mis cielas la gente un momento se sintió sorprendida pero realmente tienen fe de que con esta nueva empresa veamos muchos más trabajos de Smart en el mundo del entretenimiento siendo él un actor tan talentoso y pues que esperamos verlo pronto en pantalla ahora vamos a hablar de Jimmy y su evento con CeraVe y a todo el mundo le sorprendió lo que pasó en un momento del evento y pues es que uno de los fans como que se lesionó el tobillo y la persona en atenderlo fue nada más y nada menos que Jimmy recordemos que Jimmy por encima de ser un actor él es un doctor graduado obviamente él tiene entrenamiento y por ende él decidió ayudar estaba justamente tratando y pues diagnosticando a la fan en compañía de la producción y parte del cuerpo de emergencia los fans se sintieron muy felices porque no es la primera vez que vemos a Jimmy en acción como un doctor sin embargo cuando salió este video quiero decirles que la gran mayoría de los fans se enfurecieron con la producción exclusivamente mencionando que Jimmy a pesar de ser un doctor él estaba en ese evento como un artista y es algo injusto que lo pongan a tratar a fans o al staff siendo que esa no es una función por la cual se le va a pagar y por lo cual recalcaron que no es la primera vez que a Jimmy se lo ve en esta posición en donde él tiene que aplicar sus habilidades de doctor no solamente con sus compañeros sino también muchas veces con la gente de la industria y pues a los fans les comienza a molestar esto que no respeten el hecho de que él por encima de esto es un artista porque él estaba ahí como un artista que estaba siendo entrevistado estaba haciendo juegos interactivos y pues no era su función el tratar la lesión de nadie y pues sí misielas por encima de esto también la gente mencionó que Jimmy siempre ha dicho que él es una persona que le encanta ayudar y sobre todo pues si está en sus manos lo va a hacer y es algo que lo demostró dentro de este evento nosotros estamos felices por ver su lindo corazón y pues sin duda les informaremos todo acerca de sus proyectos ahora hablemos de James y es que como les venía diciendo hace algunos días él tuvo que ser internado en el hospital producto de una amigdalitis y pues ahí estuvo siendo cuidado por Chalar quiero decirles que respecto a su mejoría esto no sucedió de hecho él tuvo un evento y tuvo que cancelarlo exclusivamente porque sigue internado en el hospital él tiene una rama de la amigdalitis llamada tomcilitis por lo cual el internamiento era algo que se iba a dar justamente para que se le desinflamen los ganglios de la garganta por lo mismo Chalar tuvo que asistir a los workshops solo y por lo cual James decidió enviarle este lindo mensaje a través de sus instagram stories diciendo que esperaba que lo de todo y que seguro cuando él mejore pues lo acompañará para seguir haciendo los talleres juntos esperemos su pronta mejoría y sin duda les informaremos todo al respecto ahora vamos a hablar de Jimmy y Sia y es que ellos otorgaron una entrevista para el medio maya en donde hablaron de su nueva gira internacional ellos mencionaron que van a tener varias reuniones con los fans desde Latinoamérica irán primero a Los Ángeles y luego volverán a México y Brasil cuando se les preguntó si las performances que van a hacer van a ser las mismas en cada país Sia mencionó que definitivamente no de hecho ellos están practicando diferentes puestas en escena para que los espectáculos no sean repetitivos de país en país si eso nos tenían súper felices cuando se les preguntó si ellos les gusta estar en solitario o acompañados Sia mencionó que por su parte él cada vez que sube el escenario se siente mucho más seguro cuando tiene a Jimmy a su lado él dijo quizá yo cantando solo podría sentirme un poco nervioso pero cuando estoy a su lado sé que siempre va a haber a alguien atrás mío respaldándome pues si no sé algo Jimmy se va a encargar sobre Jimmy dijo que siente exactamente lo mismo él dijo que se siente muy familiar y se siente acostumbrado a trabajar en pareja con Sia y por lo mismo dijo que les gusta estar juntos algo que nos deja claro que estar juntos es algo de bros cabe la pena decir que ellos nos pusieron a todos la peluca porque cuando les preguntaron sobre sus nuevos proyectos Sia mencionó que todos tienen que esperar con ansias los nuevos proyectos de GMMTV él dijo habrá series y programas que se van a mencionar muy pronto así que esperaban el apoyo sobre lo que él quiere decir la gente orientó que quizá se trata del GMMTV 2025 previsto que se dé en noviembre de este año por lo cual nosotros estamos sumamente emocionados y pues sin duda podemos estar expectantes acerca de este evento ahora hablemos de la entrevista que tuvieron da hoy Abroad con la revista You Magazine y es que mis cielas aquí se les preguntó si quieren decirse algo el uno al otro por el lado de Abroad él mencionó que quería decirle a Dao que sea siempre feliz cuando Dao lo escuchó dijo yo ya soy muy feliz en este momento por lo cual Abroad también enfatizó los dos al mismo tiempo dijeron lo felices que se sienten estando el uno al lado del otro pero cuán felices pueden estar lo suficiente para escuchar a Dao decir que la parte más impresionante de Abroad es que él se preocupa por cosas pequeñas que quizá nadie se preocupa por él él dijo siempre me pregunta si estoy bien y quizás son cosas tan pequeñas que a la gente no le suele importar pero a mí sí me importan porque eso significa que cuando toda la gente se vaya yo voy a tenerlo a él para estar a mi lado y si él dijo que siente que Abroad es una persona que jamás lo va a abandonar en las buenas y en las malas por el lado de Abroad mencionó que la parte más impresionante de Dao en cambio es que es una persona que le encanta ver a otras personas mejorar, superarse él dijo a él no le cuesta ni le resta decirte lo que te falta y pues él dijo que es algo que agradece porque no todas las personas te ayudan a superarte y pues Dao tiene este ímpetu porque Abroad sea siempre mejor sobre el skinship en esta relación básicamente les preguntaron si pues el contacto físico es algo importante y ellos mencionaron que les gusta todo tipo de contacto entre ellos mencionaron que depende el momento pero Dao, escuchen bien él dijo cuando a mí no me dejan estar junto a Abroad yo busco las maneras para estar a su lado incluso le pongo el pie en el zapato si eso implica que no me quieren dejar estar a su lado y pues como la gente no le creía Dao mencionó que había una foto en redes sociales en donde no les permitieron ni tomarse de las manos ni nada y pues Dao decidió ponerle el pie o poner su piecito sobre el de Abroad para tener un contacto junto a él algo que se confirmó con esta foto porque sí, a Dao nadie le quita su chocolate así que nosotros podemos decir siempre juntos, nunca y juntos ahora vamos a hablar de los chicos de Beyond Cloud pero nos vamos a centrar en Pony y Ton y es que ellos han llamado mucho la atención ya que por un lado Ton luego de andar de romance con Joff pues quiero decirles que relativamente a la gente le sorprendió el pie de página de todas sus fotos publicadas de ayer para hoy básicamente decía que es más importante a veces centrarte en las cosas reales de la vida las que sí te dan la felicidad absoluta sobre qué cosas te dan la felicidad y son reales pues justamente quiero decirles que las fotos constituían un seriado de imágenes en pareja con PON increíblemente los dos publicaron fotos alusivas a los dos emparejados durante todo su viaje que cabe la pena decir es un viaje personal no tiene nada que ver con la industria ni con su empresa era un viaje entre amigos por lo cual llama mucho más la atención el hecho que durante todo este tiempo ellos hayan pasado juntos de hecho incluso en el video de JJ el día de hoy ustedes pueden ver lo que se pasaron haciendo Pony y Ton ahí ejercitándose el uno al otro que sí mis cielas estos dos andan en plenas ondas del amor nadie sabe qué está pasando en realidad con esta parejita pero lo que pase pues que siga pasando así que siempre juntos nunca y juntos ahora vamos a hablar de Pony Puguin y es que como ustedes sabrán ellos se pasaron en las ondas del amor en Nueva York y pues quiero decirles que aparte de andarse cargando y tomando fotos que fueron publicadas el día de hoy por Pony Puguin en pareja porque ellos también remembrando todos los recuerdos que tuvieron en Estados Unidos pues quiero decirles que ellos llegaron de esa manera en pareja el día de hoy y a su país y pues obviamente se tomaron un pequeño video para pues informar a los fans que ya habían llegado a Bangkok por lo cual nosotros estamos felices con ellos y sin duda podemos decir siempre juntos nunca y juntos nunca y juntos nunca y juntos